Muchas gracias, doctor Jalave, presidente de nuestra Academia Nacional de Medicina. Sí, saludo a los integrantes de la mesa directiva y a los asistentes a esta sesión en donde comentaremos justamente la experiencia e impacto de la unidad temporal COVID-19 que se instaló en el Centro de Convenciones y Congresos Más Grande de América Latina que es la unidad City Banamex, en donde se tuvo la oportunidad de hacer una adecuación en tiempo muy corto de más de 53 mil metros cuadrados de ese espacio en donde llegaron a estar instaladas 626 camas, 64 de ellas de terapia intensiva y todo esto gracias a un esfuerzo conjunto y una alianza entre un grupo de fundaciones y empresas junto con las autoridades de la Ciudad de México y la Facultad de Medicina de la UNAM. Es muy importante decir que esta unidad estuvo operando 408 días a partir del 29 de abril que fue cuando ingresó el primer paciente hasta el 10 de junio del 2021 en el que salió el último paciente. A lo largo de esos días, semanas, meses, estuvieron hospitalizados 9,088 pacientes 726 de ellos incluso en terapia intensiva posiblemente la terapia intensiva más grande jamás vista en la historia, digamos, del manejo de una pandemia y fue muy importante y van a entrar en detalle los que van a presentar aquí y ahorita me permito presentarles pero fue un espacio caracterizado por la excelencia académica por el criterio y el liderazgo médico por un gran humanismo y que contó con la participación de mujeres y hombres de las distintas facetas que se dan en la profesión y en el cuidado de la salud médicos, enfermeras, rehabilitación, nutriólogos, psiquiatras, psicólogos todo el personal de bata gris se habilitaron espacios adecuadamente para el manejo de alimentos dotación de todo lo que podamos decir de insumos, laboratorios solo para decirles que tenían un catálogo de más de 240 pruebas de laboratorio en la unidad temporal análisis de laboratorio y rayos X incluido un tomógrafo pero además de todo eso la unidad se caracterizó también por una visión de compartir la experiencia y de dejar un legado se hicieron varios webinars para poder capacitar a otros hospitales y en otros países también y en particular montar otras unidades temporales se trabajó desde el inmediato y lo van a comentar en un manual de operación muy detallado y proyectos de investigación además de que fue el primer espacio en donde se llevó a cabo el estudio y posteriormente uso de emergencia del Remdesivir y de otros medicamentos que dieron y demostraron la capacidad y utilidad de sus intervenciones así es que es para mí un privilegio y haber formado parte de lo que fue el consejo directivo que junto con el doctor Germán Fajardo que también está participando en esta sesión y junto con el resto de quienes formamos parte de ese consejo directivo vimos la evolución el desarrollo y sobre todo el gran liderazgo que tuvo en particular su director el doctor Rafael Valdés quien tengo el gusto de ceder la palabra y que junto con tanto con la doctora Luz Vila Villegas y el doctor Rodrigo Vile fueron parte de ese grupo de liderazgo clínico que llevaron de manera extraordinaria yo diría que destacada la calidad de la atención médica y sobre todo como ya dije los planteamientos importantes del humanismo y el trato y conciencia de la relación además del paciente que estaba hospitalizado con la familia el seguimiento posterior a la salida de las personas de la unidad temporal es decir un proyecto muy amplio y que si tiene un legado un legado en muchos sentidos pero quiero decirles que todo ese equipamiento no terminó ahí nada más sino que fue donado ya hoy para fortalecer la infraestructura hospitalaria de la Ciudad de México de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en el que se dispuso de más de 650 camas y múltiples equipos ventiladores etcétera que han permitido hoy poder estar a la altura de poder enfrentar esta tercera ola que como pueden ver por el tiempo que duró la unidad temporal pues copó y logró generar una alternativa de muy alta calidad durante la ola primera y la segunda ola así es que hoy la tercera ola no tiene la unidad temporal pero todo lo que estuvo y gran parte del personal más de 2.000 personas médicos y enfermeras que estuvieron en la unidad temporal están hoy trabajando con contratos en la Secretaría de Salud también en los hospitales COVID así es que eso es muy importante la trascendencia que tuvo la unidad temporal en todos esos sentidos y sin más pues le dejo la palabra justamente a quien estuvo ahí todos esos meses de director al doctor Rafael Valdés quien les presentará justamente una de las innovaciones y que él llevó y que impulsó que fue la hospitalización anticipada seguido inmediatamente del doctor Rodrigo Ville que va a hablar de la irrelevancia de los procesos de la estandarización de los procesos y igual la doctora Ludvilla Villegas sobre el control de infecciones y seguridad al paciente que es un elemento muy relevante en una unidad hospitalaria que si bien era temporal se dirigía bajo los conceptos y rectoría total de una unidad de la relevancia que tiene y cerraremos esta presentación de esta sesión del día de hoy de la academia con la presentación del doctor Germán Fajardo en el que también nos comentará la innovación en la capacitación de recursos humanos que con esto cerramos esta sesión de la academia nacional de la medicina muchas gracias por estar presentes y estamos seguros que será de gran interés para ustedes gracias gracias Gracias.